Buenos días, honorables comisionados. Mi nombre es Juan Carlos Vargas, director del Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana y promotor de la campaña ciudadana Cuba Decide. En ocasiones, en ocasión de este periodo, la Fundación para la Democracia Panamericana y sus organizaciones aliadas Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, Civil Rights Defenders, Impulsa Latinoamérica, Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia Juventud LAC y el Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos, CADEF, expresamos nuestra alta preocupación por la aplicación de patrones sistemáticos violatorios de derechos humanos que han sido aplicados de manera diferenciada durante el último año. Un 2020 caracterizado por la crisis económica, la represión política y por los agravantes relacionados con los efectos de la pandemia de COVID-19. El año 2020 estuvo marcado para Cuba por la profundización de las graves violaciones de derechos humanos, muchas veces excusadas bajo el pretexto de las medidas de protección en el contexto de la pandemia de COVID-19. La continuación de las persecuciones, las amenazas, los sostigamientos y las detenciones arbitrarias continúan siendo parte de las políticas gubernamentales aplicadas con el fin de neutralizar la labor de periodistas independientes, activistas, defensores de derechos humanos y artistas contestatarios. En el último año, los patrones sistemáticos de violaciones de derechos humanos aplicados por el gobierno de Cuba como política de Estado han tomado mayor auge y han mutado algunas de las prácticas con las que los mismos son realizados. Es necesario contextualizar en cifras lo ocurrido durante el año 2020. Nuestro centro de denuncias por sí solo ha registrado 417 detenciones arbitrarias desde el inicio de la pandemia. Esta cifra es inferior al total real y debe ser complementada con los listados confeccionados por otras organizaciones. Las detenciones aumentaron a partir de la imposición de las disposiciones sanitarias específicas complementarias. Más de 784 víctimas sufrieron hostigamientos a través de la vigilancia de agentes del Ministerio del Interior en el lugar de su residencia y otros mecanismos de intimidación. De ellas, al menos 139 víctimas denunciaron el impedimento por parte de agentes de seguridad de salir de sus hogares por motivo de su activismo. Varias de estas personas continúan en estado de sitio o lo sufren de manera frecuente. Además, 357 personas denunciaron acosos directos en contra de su persona. En el mismo periodo, el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana documentó adicionalmente 207 actos de repugio realizados por órdenes de los cuerpos represivos para amenazar e intimidar a activistas y periodistas independientes. Este centro registró ataques a viviendas que amenazan y colocan en riesgo a núcleos familiares completos. Destacando el caso de la familia Miranda Leyva, quien finalizó con parte de la destrucción de su casa. En este caso, atendiendo a nuestra solicitud, esta comisión se pronunció otorgando una medida cautelar de protección para las víctimas, la cual el Estado ha ignorado por completo. Este centro también documentó al menos 78 casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, con violaciones a la integridad física de las víctimas. Ocurría durante arrestos, interrogatorios, en prisión y también en la vía pública. Como es el caso de Aníbal Riviau, a quien un oficial de la seguridad del Estado le partió cuatro dientes producto de los golpes, cuyo testimonio fue consignado ante esta comisión. Entre los patrones continuamente aplicados encontramos uno que afecta directamente la calidad de vida de la ciudadanía de manera intencional por parte del Estado cubano. Y es precisamente la obstaculización del trabajo humanitario que los miembros de la sociedad civil y el decomiso arbitrario de la ayuda humanitaria que se envía desde el exterior. En medio de una profunda crisis económica y el desabastecimiento que sufren los cubanos. Diversas organizaciones, grupos y movimientos han sido víctimas de la persecución desde el inicio de la pandemia en Cuba. Entre ellos tenemos a los miembros del movimiento San Isidro, los periodistas independientes, los activistas sin filiación que estuvieron acuartelados en su sede. Los activistas del 27 de noviembre y del 27 de enero, las damas de blanco y muchos promotores de Cuba de Sida, tanto los no organizados como los que forman parte de la Unión Patriótica de Cuba, Unpacu, o los del movimiento opositores por una nueva república, entre otros. Así pues, el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana ha podido constatar al menos 28 incidentes vinculados a la vulneración del debido proceso establecido en la Constitución, impuesta fraudulentamente en febrero del año 2019. A continuación, veremos en detalle cuatro de los patrones de persecución a personas defensoras de derechos humanos en Cuba. Mi nombre es Caterina Emojena, soy activista de Unpacu y promotora de Cuba Decide. En consecuencia, Honorable Comisión, a través de este año de monitoreo, hemos determinado que los siguientes cuatro son los patrones excesivos más recurrentes contra defensores de derechos humanos en la isla en medio de la pandemia. Primer patrón represivo. Utilización de centros asistenciales de salud y hospitales como lugares de reclusión y aislamiento y detenciones por motivos políticos bajo la excusa de violaciones a medidas impuestas para prevenir la pandemia. Es decir, las víctimas son aprendidas en un determinado lugar y posteriormente trasladadas a centros asistenciales y hospitalarios con la excusa de realizarles exámenes médicos. Sin embargo, la peculiaridad en dicho patrón es que a los familiares, al acercarse al lugar con abogados y o defensores, se les es negada todo tipo de información. Al personal médico se le amenaza para que no filtre ningún tipo de dato y transcurridas entre 12 y 14 horas, las víctimas son sacadas de forma clandestina del lugar y llevadas a comandancias policiales. O dejadas en libertad, evadiendo de esta manera todo tipo de reseña policial que evidencie la arbitrariedad del actuar y la vinculación del Estado en el hecho. Consignamos ante esta comisión a través de su secretaría los testimonios narrados por las víctimas. En adición, la policía y los cuerpos represivos y de vigilancia usan las regulaciones preexistentes y las creadas en el marco de la pandemia para acosar, golpear, arrestar e incluso condenar a defensores de derechos humanos y a ciudadanos independientes con el fin de limitar su libertad de expresión. Este fue el caso de la prisionera política Keily G. de la Moravalle, cuyo testimonio veremos a continuación. Bueno, mi nombre es Keily G. de la Moravalle, activista de un papo, promotora de Movimiento Cuadres y pertenezco al Movimiento Consciente Ciudadano de la Ciudad de Cienfuegos. El motivo de mi video es para que sepan los atropellos que yo sufrí por ser activista y opositora al régimen dictador. El día 12 de abril de 2020 yo fui detenida en una calle pública por tener el nazabuco aquí en la Quijá, venían fumándome cigarros, me detienen, me llevan para la unidad, ahí me quito la ropa en forma de protesta porque no estaba de acuerdo con la detención de la forma que me detuvieron. Empezaron a manifestarme en contra del sistema. Por manifestarme en contra del sistema me acusaron de desobediencia, desacato, resistencia y propagación de epidemia. Fui sancionado un año y medio. Al llegar a la prisión, ingresé a la prisión el 4 de junio del 2020. Al llegar a la prisión entré en hueque de hambre, sufrí represión por parte de la policía, golpices por parte de la policía, que me llevaron a atentar dos veces contra mi vida. La primera intentó encarme, recientemente llegado, por golpes que me dio, la segunda defaunidad y una guardia de registro legal. Y el segundo intento suicida fue que me encaje una aguja. Por también represión, que sufrí, que sufrí golpes, galletas, me dieron galletas en la celda. Sufrí represión por parte de las presas, por parte de las guardias, las presas me quitaban opositoras cingadas, que por culpa mía estaba la prisión tan mala. Cosas así. Denunciar, denunciar que no tuve mucha asistencia médica. En huelga de hambre no me pusieron. Los tratamientos que yo llevaba adecuadamente no los tuve nunca. Solamente me llevaron a una sala de psiquiatría, estuve 13 días, ingresaba a una sala de psiquiatría rodeada completamente de locos, donde me tenían sedada con diacepam y venían dos bubos cada uno. Cada vez que yo gritaba, cada vez que yo me alteraba porque llevaba a mi mamá, a mi papá, a mi esposo, para saber de mí. Yo veía la intriga que tenían ellos y quería verlos. Y nunca me dejaron, me amarraron en la sala de psiquiatría, me amarraron a la cama como si fuera una paciente psiquiátrica. Estuve ahí 13 días, en huelga de hambre. Ya lo que quiero denunciar es sufrir represión. Y ahora, recientemente, el miércoles pasado, el día 10 de marzo, me liberaron. Yo no sabía por qué me liberaron, porque yo todavía estaba en un régimen cerrado, bajo libertad condicional. Quedan cumplir nueve meses y seis días. Me quedan restantes nueve meses, lo cual tengo que cumplir porque sigo presa del trabajo a la casa. A solicitud del Centro de Denuncia, la Comisión Interamericana emitió una medida cautelar a favor de que eligide la mora, la cual ha sido también ignorada por el régimen. Segundo patrón represivo. Abuso de las regulaciones asociadas a la prevención de la COVID-19 para imponer multas a periodistas, comunicadores y ciudadanos por documentar y denunciar los abusos del Estado. Cortes de los servicios de telecomunicaciones. El abuso de las nuevas regulaciones y las preexistentes, junto a la manipulación de los servicios de telecomunicaciones y de Internet, son empleadas como mecanismo de control social con el fin de impedir la libre circulación de la información, aislar a las personas y obstaculizar la comunicación interna. Cualquier excusa o argumento sirve para impedir que las personas se relacionen o movilicen, aunque se trate de acciones de solidaridad. Se imponen multas de hasta 3.000 pesos o más, específicamente contra los periodistas independientes que transmiten información en el marco de la pandemia, los cuales son multados, acosados y muchas veces detenidos arbitrariamente. Escuchemos a continuación el video de la periodista independiente Iliana Hernández. Soy Iliana Hernández, periodista de Cibercuba Noticias y una de las acuarteladas en la sede del Movimiento San Isidro. Gracias por la oportunidad de contarles cuál es la situación de nuestro país en este más de un año de pandemia que estamos llevando en Cuba. Bueno, a raíz de la pandemia el régimen ha creado un decreto ley donde condena a los cubanos con multas excesivas y hasta con cárcel por el supuesto delito de propagación de epidemia. Les ponen multas de hasta 2.000 pesos cubanos y encarcelamiento de hasta un año. También ha limitado el movimiento tanto por lugar como por tiempo. O sea, en Cuba hay lugares donde no puedes entrar ni salir, en localidades, municipios y hasta provincias hay limitaciones. Así como en el horario de 9 a 5 de la mañana aquí en La Habana, pero en otras provincias es a partir de las 7 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Son parte de las medidas que ha tomado el régimen como también aprovechar la pandemia para sacarnos en el mes de noviembre a los que estábamos acuartelados en la sede de San Isidro. Utilizó la justificación de la pandemia para llevar a oficiales vestidos de médicos y sacarnos de allí de la sede. Los activistas políticos y los periodistas hemos sido víctimas de varios ataques de apagones de internet. Nos han limitado el servicio de internet en varias ocasiones. Yo diría que en muchas ocasiones hay semanas que todos los días nos cortan el internet entre 8 incluso hasta 24 horas. También hemos sido víctimas de detenciones arbitrarias. A mí me han detenido en varias ocasiones cuando he salido de mi vivienda. El pasado 8 de marzo fui una de las que estuvo con su vivienda sitiada el 24 de febrero. Contando solamente este año han sido en varias ocasiones y a lo largo del año entero. Ha sido mucha la represión sufrida por este régimen como detenciones arbitrarias, la casa sitiada y también el acoso a mis familiares por pensar diferente. El pasado 9 de diciembre sufrí además lo que le llaman en Cuba un acto de repudio. Ese día no hubo ningún tipo de condena a ninguna de las personas que me estaban haciendo el acto de repudio donde muchos estaban con el nasobuco mal puesto y no multaron a nadie porque era una actividad dirigida por el régimen cubano. El testimonio de Ileana deja claro que las autoridades en el poder en Cuba han transformado en un delito el hecho de emitir alguna opinión o información respecto de la pandemia. Ileana describe la intervención del Estado para desconectar el servicio de internet y telefonía celular. Este patrón está especialmente dirigido a activistas y a periodistas independientes para impedirles hacer su trabajo o pedir ayuda, pero también es usado como medida de control social. En varias ocasiones el Estado ha cortado el servicio de internet de toda la población o por territorios, bloqueados redes sociales y aplicaciones de mensajería. Tercer patrón represivo. Cercos policiales en torno a casas y actos de repudio en las de activistas independientes, opositores políticos, comunicadores y defensores de derechos humanos. Hemos documentado y se conocen cientos de incidentes en los que los ciudadanos son obligados a permanecer en sus hogares bajo vigilancia policial o son arrestados. Con este método represivo, el Estado viola también el derecho de circulación dentro y fuera del territorio nacional. El Estado ha instigado cientos de actos de repudio a través de los órganos del Ministerio del Interior y del Partido Comunista, en los que decenas de personas se aglomeran sin cumplir las medidas de protección para gritar improperios, para vandalizar e incluso para asaltar las viviendas de los activistas, mientras ellos y sus familiares se encuentran dentro. Estos actos de terror provocan, cuando menos, afectaciones psicológicas a los agredidos, especialmente cuando son menores de edad o ancianos. El video a continuación muestra unos minutos del acto de repudio vivido por Ángel Valdés Cruz, quien también ofrece su testimonio como víctima de múltiples ataques, acosos y hostigamientos sufridos por ella y su familia en los últimos tiempos. Miren hermanos, miren lo que están haciendo, así mismo, ahí, 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 ahí. Ahí abajo la dictadura, abajo el Partido Comunista de Cuba, abajo, abajo los CDR, ahí, mis hermanos, para que ustedes vean lo que están haciendo con el cristal de la puerta de mi casa, con menores de edad adentro, mi hermano, para que vean cajo. Los mataron, los mataron, mataron al perro, mataron al perro, mataron al perro. ¡Los mataron! ¡Sanlésaro se lo va a cobrar! ¡A todo! ¡Sanlésaro se lo va a cobrar! ¡Ya tranquilo! ¡Por qué no se lo hace! ¡Mataron al perro! ¡Lo mataron! ¡No! ¡Mi perro! ¡Mi perro! ¡Eso no se hace! ¡Mi perro! Lo que hemos pasado, el hermano Adrián Rubio y yo Ángel Vardé, el día 26 de este mes, Adrián vino a hacerme la visita, como él acostumbra a hacerme la visita, y ya tenía el niño enfermo, y ya el 27 cuando nos levantamos, ya teníamos vigilancia. Yo, nosotros pensábamos que era por el día de nuestros apóstoles, de José Martí, pero bueno, la vigilancia ha sido hasta hoy mismo que tenemos todavía la vigilancia. Con el niño enfermo no he podido llevarlo al hospital porque ellos no me lo permiten, los vecinos han venido a darnos la ayuda, por lo menos para los niños, medicina y comida para los niños, y lo han cogido, se lo han llevado para el cabri y le han puesto 2.000 pesos de multa. De la sesión 21 se paró en la misma puerta de mi casa para llevarse a Adrián para su casa, y yo le dije que no, que Adrián no se tenía que ir para ningún lado, que se iba a quedar aquí conmigo. Esa noche no nos dejaron dormir porque se paraban por la ventana y me decía, Ángel sale, Ángel lo que quiero es que salga, sale. Entonces como mi casa está enrejada, le daban a la reja y el perro no nos dejaba dormir, y eso fue toda la noche, toda la noche, y estábamos despiertos porque le estábamos vigilando la fiebre al niño, porque no se sabía de qué era la fiebre. Y estábamos desesperados porque ellos ahí, 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 con el perro y el perro, el perro, y no ha sido fácil lo que hemos pasado. Ya los vecinos pasan y no nos miran porque ya tienen miedo de mirarnos, de hablar con nosotros, de saludarme, de preguntarme cómo sigue el niño, porque ellos no sé lo que le habrán dicho a los vecinos que no me permiten. Entonces, a mi mamá tampoco puede salir a buscar las cosas porque también tengo miedo que me la lleven y después que no sé qué pueda pasar, porque el interés es cogernos a mí y Adrián, pero si me llevan a mi mamá o a uno de mis hijos mayor, no sé qué podía pasarle. Entonces estamos encerrados aquí sin poder hacer nada. Como ustedes pueden ver, estos actos constituyen fielmente el concepto de terrorismo de Estado, el mismo terrorismo de Estado al que los cubanos son sometidos diariamente. Veamos a continuación el testimonio de Michael Castillo. Buenos días, mi nombre es Michael Castillo Pérez, rapero cubano y una de las 15 personas que nos acuantelamos en San Isidro para pedir la liberación de nuestro amigo Denis Solís. De allí fuimos violentamente sacados la noche del 26 de noviembre del 2020, utilizando para ello la excusa de esposo. Algunos de nosotros estábamos en huelga de hambre porque estábamos muy débiles. Días anteriores al acuartelamiento, habíamos asistido a las estaciones de policía y le dieron poesía. Fuera de ellas y siempre éramos detenidos. Algunos de ellos también con la justificación de la propagación de epidemia. Esa misma justificación la utilizan para procesar penalmente a personas que piensan diferente. La represión contra mi persona y contra todo el ciudadano cubano que disiente del régimen impuesto en Cuba es constante. Prisión domiciliaria, que en ocasiones ha llegado a ser de un mes entero. Cámara de las inmediaciones de mi casa. Detenciones arbitrarias, constante. A veces con violencia y estando yo esposado. Una noche, Luis Manuel Otero y yo recibimos una opisa frente a la estación de policía Cubichacón, Habana Vieja, por aproximadamente 10 policías. Estábamos esposados. Esa noche, también tiraron al piso de un golpe a la curadora y activista del Movimiento San Isidro, Ana Meli Ramos. Ninguna de estas detenciones o sitios a nuestras cosas son mediadas por órdenes legales y en ellas la policía y los agentes de la seguridad del Estado incumplen reiteradamente las medidas sanitarias. Ellos se sitúan por encima de la ley y de la moral. Estas violaciones se vuelven más graves cuando organizas actos de repudio donde movilizan con engaño y coerción a las personas de los barrios y los reúnen afuera de nuestras casas a gritar cosas o a ofender, a veces a tirar objetos ácidos y cosas así. La violencia de estos actos afrenta a los cubanos unos con otros y en las últimas semanas han violado incluso la privacidad de las viviendas, algunas veces con niños adentro. Mi casa, con mi hija y mi sobrino adentro como señal de protesta. Me cosí la boca y acudí de esa forma a la estación de policía y dediqué la acción contra la violencia policial y por la liberación de otro preso político, Silberio Portal Contreras. En Cuba hay más de 130 presos políticos y algunos se enfrentan a torturas, humillaciones y de ellos Vigilio Mantilla está con COVID y no sabemos de su estado de salud porque les prohíben las llamadas. Las cárceles están llenas de esta enfermedad. Nuestras cárceles en Cuba están llenas de COVID-19. Y la seguridad del estado ni el régimen ha sido capaz de controlar esta situación. Los presos cubanos están muriendo de COVID en las prisiones y eso no lo sabe nadie. Por último, quiero contar la violencia contra un grupo de artistas y periodistas el 27 de enero del 2021 frente a Mincul, Ministerio de Cultura. Fuimos a exigir respuestas sobre los colegas detenidos ese día sin razón. Leímos poesía en la calle con la distancia requerida. Salieron los funcionarios con la excusa de la pandemia y el propio ministro le dio un mandotazo a uno de nosotros. Incluso así la golpiza de los agentes de la seguridad del estado sin importar que muchas eran mujeres. Las lesiones llegaron incluso con una fractura de un dedo con yeso a uno de nosotros. Nos metieron en una guagua a la fuerza y nos llevaron detenidos. Fue terrible y todavía, hoy, a pesar de las reclamaciones, esos funcionarios siguen en sus puestos laborales. Esa es la realidad terrible que vive Cuba. Un estado de emergencia donde la pandemia es usada como justificación y la represión y la extensión económica. Pues el estado impone multas muy altas a la población por razones tan absurdas como bajarse un nasoguco para fumar. Muchos de los miembros del movimiento tenemos medidas cautelares dictadas por ustedes y no son respetadas por el régimen totalitario. Nuestros derechos siguen siendo violados. Nuestras familias siguen siendo impunemente violadas. Nuestros ciudadanos siguen siendo violentados. La represión contra nosotros ha aumentado, ¿entiendes? Y simplemente somos artistas que reclamamos la libertad de derecho, el libre movimiento y tener derecho a tener derecho. ¿Entiendes? Por lo tanto, Padre y Vida. Ustedes lo han oído. En cuanto nosotros tengamos más información sobre la grave situación que está ocurriendo en las cárceles cubanas, se las haremos llegar también. Mi nombre es Rosa María Payán, soy directora ejecutiva de la Fundación para la Democracia Panamericana y promotora de Cuba Decide. El cuarto patrón represivo que queremos denunciar es la confiscación arbitraria y obstaculización de la ayuda y el trabajo humanitario de las organizaciones de sociedad civil, las iglesias y los ciudadanos independientes. Con este patrón, en varias ocasiones, el Estado emplea métodos arbitrarios e incluso ilegales para impedir el acceso a alimentos, medicinas y dinero destinados a personas que viven en extrema pobreza. Traemos a la atención de esta comisión el robo por parte del Estado cubano de casi 45 toneladas de ayuda humanitaria conformada por alimentos y medicinas organizada por la comunidad cubana en los Estados Unidos, la sociedad civil y las iglesias cristianas dentro y fuera del territorio cubano, mediante la iniciativa Solidaridad entre Hermanos. Con esta acción, el Estado cubano violó, en primer lugar, el derecho de los cubanos en el exterior a asistir a sus familiares. Dos, la libertad religiosa de las iglesias dueñas legítimas de la carga a quienes les fue robada sin explicación. Y en tercer lugar, con esta confiscación arbitraria, el régimen comitió un crimen contra las más de 15.000 familias en situación de vulnerabilidad que se habían registrado previamente desde la isla para solicitar esta ayuda. Muchos de ellos continuaron reclamándola por vías pacíficas. Escuchemos uno de estos testimonios a continuación. Mire, yo estuve aquí hablando para ustedes porque necesito, porque a mí se me llegó la noticia de que llegó una ayuda de los hermanos del exilio entre trabajadores, no trabajadores. Se reunieron, mirando la situación que tenemos aquí en Cuba, con el COVID-19, para mandar una ayuda que exactamente la mandaron, donde ahora esa ayuda está varada en el puerto. Por lo menos yo necesito saber el por qué esa ayuda no la dejan llegar aquí a nosotros, sobre todo a mí, a otras personas, tanto como yo o peores que yo, que la necesiten. En mi caso, miren, mi hermano tiene una enfermedad de alcoholismo, como lo pueden ver. Tengo una nieta de tres años, que está inválida, no habla, no camina. Está pendiente ahora una operación de dónde yo voy a sacar para esa alimentación para esa niña y para la otra que tengo aquí. Como pueden ver, miren las condiciones de mi casa, porque aquí sí dicen que se les dio una ayuda a las madres numerosas, pero ¿cuál es la ayuda? Porque ayuda yo entiendo que vengan, me toquen la puerta y me entreguen lo que me van a dar. La ayuda que dicen ellos que dieron fue todo vendido, porque vendieron 12 kilogramos de pollo, pero ¿cuánto costó? 500 pesos, que tuve que salir con mis buenas amistades a que me prestaran o de caridad me dieran ese dinero, porque eso no lo podía dejar perder. Entonces yo exijo que esa ayuda la dejen entrar, porque esas personas se han sacrificado en donar todas esas cosas de buen corazón, porque están mirando la necesidad que estamos pasando aquí en Cuba. En medio de esta terrible situación, el Estado cubano emplea sus recursos en perseguir a defensoros de derechos humanos, no solo para frenar su activismo, sino también para impedirle socorrer a los más necesitados. La obstaculización del trabajo humanitario de iglesias y miembros de la sociedad civil forma parte de los patrones de persecución aplicados de forma sistemática por el gobierno. Esto no es nuevo. Sin embargo, han tomado un carácter diferenciado porque constituyen una política de Estado para ejercer el control total y por las trágicas consecuencias que tienen en medio de la crisis sanitaria. Por ejemplo, la sede de UNPACU se encuentra bajo cerco policial en este momento, mientras estamos hablando. En los últimos días, agentes del Ministerio del Interior han llegado incluso a golpear y a arrestar de manera arbitraria a varias niñas, a menores de edad, para impedirles llegar a recoger los alimentos del comedor solidario que se encuentra en la casa de José Daniel Ferrer. Escuchemos su testimonio. Soy José Daniel Ferrer García, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU y promotor de la campaña ciudadana Cuba Decide. Durante los últimos meses, el régimen Castro Comunista ha mantenido el acoso, la represión e incluso lo vienen incrementando contra miembros de nuestra organización y promotores de Cuba Decide. Desde mediados de julio de 2020 hasta mediados de enero de 2021, el régimen mantuvo un cerrado cerco en torno a nuestra sede nacional en el reparto Altamira, ciudad y provincia de Santiago de Cuba. Y en ese tiempo, protagonizaron más de 120 detenciones arbitrarias, varias de ellas violentas. Multaron a una quincena de activistas con la justificación de que habían violado el arbitrario perímetro de seguridad impuesto por las fuerzas represivas en torno a nuestro hogar, que es sede nacional de nuestra labor a favor de los derechos humanos y la democratización de nuestra patria. Durante ese tiempo, ocuparon de manera ilegal, arbitraria, en varias ocasiones, alimentos y medicinas y también dinero destinado a comprar alimentos. Estos alimentos y estas medicinas destinadas a personas que viven en la extrema pobreza y también a nuestros activistas y nuestros familiares. Después de seis meses, suspendieron ese cerco arbitrario debido a una huelga de hambre que mi esposa y yo protagonizamos en protesta por los ataques continuos, por las arbitrarias detenciones, por las violentas y arbitrarias detenciones y por la ocupación ilegal de alimentos y medicinas. También hemos sido objeto de varias detenciones arbitrarias, varias de ellas violentas y también de ataques físicos, de agresiones protagonizadas por individuos al servicio de la policía política. El régimen viene usando la pandemia de la COVID-19 como justificación para detener arbitrariamente a nuestros activistas, multarles, multarles, perseguirles, acosarles, prohibirles salir del hogar y hasta encarcelarles. Varios activistas han resultado ya encarcelados porque, según la policía política, que es quien le acusa, han violado las normas para evitar los contagios con la COVID-19, siendo falsas dichas acusaciones. Los ataques físicos, las agresiones violentas, las detenciones arbitrarias, el apedreamiento de nuestro hogar y hasta el arrojar sustancias tóxicas, excrementos de cerdo y otros productos con desagradables olores es o son parte de las acciones que vienen protagonizando la fuerza represiva contra nuestros activistas por estos días. Muchísimas gracias. Ustedes lo han escuchado. Y para concluir, yo quisiera volver a mencionar cuatro de los patrones represivos más relevantes que hemos identificado. Ellos son las detenciones por motivos políticos empleando la excusa de violaciones a medidas impuestas para prevenir la pandemia y la utilización de centros asistenciales de salud y hospitales como lugares de reclusión y aislamiento. Segundo patrón, el abuso de las regulaciones asociadas a la prevención del COVID-19 para imponer multas a periodistas, comunicadores y ciudadanos por documentar y denunciar los abusos del Estado y la manipulación de los servicios de telecomunicaciones. Tres, cercos policiales y actos de repudio a los hogares de activistas independientes, opositores políticos, comunicadores y defensores de derechos humanos. Y cuatro, la confiscación arbitraria y obstaculización de la ayuda y el trabajo humanitario de las organizaciones de sociedad civil, las iglesias y los ciudadanos independientes. En estos momentos en que la pandemia alcanza números récord en la isla, desde el centro de denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana, manifestamos nuestra preocupación por la aplicación sistemática de estos y otros patrones violatorios de derechos humanos y por sus consecuencias aún más dramáticas en medio de la crisis humanitaria que viven las familias cubanas. Es evidente que a medida que aumentan las protestas pacíficas y la movilización en favor del cambio democrático en Cuba, crecen también los actos de terror desde el Estado contra los ciudadanos. Pero usar de manera deliberada la coerción y la violencia sobre grupos específicos para infundir miedo en la población es la definición de terrorismo. Y la dictadura lo está practicando a diario en mi país. El régimen ejerce el terrorismo de Estado contra el pueblo cubano. Y en este sentido solicitamos a esta honorable comisión, número uno, que exija la liberación de todos los presos políticos documentados, el fin de la violencia y el terrorismo de Estado contra los ciudadanos cubanos. Dos, que exija que se respete el derecho de los ciudadanos cubanos a evitar, perdón, a enviar y a recibir la ayuda humanitaria, especialmente en medio de la crisis sanitaria y económica que enfrenta el país. Número tres, que exhorte al Estado cubano a tomar medidas que permitan el avance legislativo en materia de derechos humanos, como por ejemplo la firma de la Carta Democrática Interamericana. Número cuatro, que la CIDH solicite una visita in loco a Cuba y constate la situación de violaciones de derechos humanos. Y número cinco, los representantes del Estado cubano carecen de legitimidad de origen y de práctica, y no están preparados para ser justos, ni mucho menos para defender la dignidad humana. Por lo que, hace 62 años de totalitarismo, y cuando la crisis en mi país alcanza ya la escala humanitaria, volvemos a solicitar a esta comisión que cree a brevedad un mecanismo especial de seguimiento para Cuba. Muchas gracias.